Gracias nuevamente, efectivamente me encuentro en la escuela Salvador Ten del sector 27 de febrero, conocido cariñosamente como el sector Altos de la Javiela. En este recinto electoral funcionan seis colegios electorales. Entre estos seis colegios electorales suman más de 4.800 votantes, los cuales están programados para participar en estas elecciones presidenciales y congresuales 2020. Hay que destacar, señores, que aquí el proceso de votación inició a las 7 de la mañana y todo transcurre con total normalidad. Aquí también se están respetando las recomendaciones realizadas por los organismos de salud. Y en estos precisos momentos me encuentro en la mesa 239 de este colegio electoral, donde, casualidad de la vida, nos toca ejercer nuestro derecho al voto. Hay que destacar que es un proceso sumamente rápido, fácil y sencillo. Las personas inmediatamente realizan su voto, ya se marchan a sus hogares, a diferencia de otras elecciones donde los mismos pertenecían en los entornos de los recintos electorales. Y esto hacía un gran caos en las afueras. Pero ahí pueden observar cómo las personas vienen a este recinto electoral, realizan su voto e inmediatamente se marchan a sus casas. Recordarles a las personas que ya por disposición de la Junta Central Electoral, las mismas no pueden acudir a los recintos electorales sin su mascarilla. Vamos a conversar con la presidenta de la mesa. Estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? Madeline García. Madeline, ¿cómo ha transcurrido todo por acá? Bueno, todo va con calma. La gente ha acudido masivamente, protegida y manteniendo el distanciamiento a ejercer su derecho al voto. Inmediatamente ellos ejercen y se salen para afuera. Bien, escucharon las declaraciones de la presidenta de esta mesa. Ya decirles a ustedes que nosotros estaremos manteniéndolo informado de todo el acontecer, tanto en la provincia de Duarte como en la región noreste, así como en todo el país. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio.